Más de 100 delitos electorales son denunciados ante fiscales en centros de votación durante la segunda vuelta electoral. El Ministerio Público tramita las investigaciones y asegura que no se descarta solicitar más antejuicios, los cuales superarían los 14 que hasta ahora se han presentado. Cuatro días han transcurrido desde que se realizó la segunda ronda del proceso electoral, mediante el cual se eligió al nuevo gobierno y en algunos municipios al nuevo alcalde. Para el efecto, había mucha expectativa en todos los ámbitos por antecedentes del 6 de septiembre. Por ello, el Ministerio Público desplegó 2.400 fiscales en todo el país, quienes durante la jornada del 25 de octubre recibieron denuncias. Estuvimos recabando ya algunas preliminares y obviamente ya tenemos hasta el momento que fueron del trabajo de los fiscales a nivel nacional, fueron recopiladas 140 denuncias en la segunda vuelta del proceso electoral. Ya esas denuncias ya tienen algunas diligencias. Los principales temas en los cuales nosotros hemos estado verificando que son las denuncias es por el tema de coacción al elector, el tema de acarreos y la violación del secreto al voto. Paralelo a las denuncias, también se documentó la captura de 400 personas que violaron la ley seca, pero estos procedimientos los han solventado los juzgados correspondientes. Aunado a ello, se analiza si en las denuncias presentadas en la segunda ronda electoral existe algún candidato o funcionario que sea objeto de solicitar antejuicio, puesto que en las elecciones anteriores el resultado fue de 19 solicitudes de retiro de inmunidad. Nosotros hasta el día 6 se habían presentado 14 antejuicios, posteriormente se presentaron otros 5 y pues en eso estamos trabajando, para ver y verificar si hay algunos otros antejuicios. Y obviamente, como el antejuicio bien lo sabemos, es un tema previo a la acción penal, que es un trámite que la ley otorga en determinado caso para que se evalúe la situación de la denuncia presentada en contra de una persona que goza de este derecho. Y pues es el juez pesquisidor en determinado momento el que evaluará la situación y recomendará el retiro o no de la inmunidad de alguna de las personas que nosotros hemos planteado los antejuicios. Telediario, información actual.